¿Qué impresión te ha dado el partido? Que juega muy bien al fútbol, que propone mucho y se ha conseguido doblegar al contrario y que se ponga en el campo todas las cosas que estamos trabajando, que para el cuerpo técnico es lo bonito de esto, que todo lo que se está trabajando, llevando a cabo los entrenamientos se vea reflejado en el campo, tanto en actitud, en intensidad como en fundamentos futbolísticos y a seguir creciendo. De nuevo, el balón parado, se dice que el equipo lo está trabajando bastante bien, ¿no, Mister? ¿Qué opinas? El equipo, que han salido muchas cosas de la trabajada, ¿no? Y bueno, siempre que seamos poderosos en eso, pues suma, ¿no? Suma y sirve para romper momentos puntuales de los partidos y ponerlos a favor de nosotros. Hemos visto cómo se tenía que retirar José González. Está haciendo una pretemporada dura con las lesiones, ¿verdad? Sí, el tema de Rubén y el tema de José igual, ¿no? El segundo día de incorporarse con nosotros tuvo una torcedora de tobillo que la ha tenido semana y media parada y cuando se ha metido otra vez en la dinámica de juego, el tema ahora de un dedo del pie, ¿no? Que no sabemos si está fisurado o también torcido, ¿no? Entonces vamos a ver si no es nada, ¿no? Y bueno, para eso está la plantilla, ¿no? Para cuando venga un momento de contratiempo que lo va a haber. No pensábamos que tan pronto, pero están viniendo y hay que afrontarlo y que los que sigan, pues sigan sumando y cuando esté bien que se incorpore y ojalá no sea nada. Ya viendo al rival, se está enfrentando a los cocos del grupo noveno. Se ha enfrentado a la Antequera, se enfrentó al Jaén y ahora al Huetortaja. ¿Cómo ve al equipo amarillo? ¿Tú crees que estará en la pomada? Hombre, yo creo que aquí en su terreno de juego va a ser muy poderoso. Un equipo que juega bien, que propone, que tiene una propuesta de fútbol que le da resultados y bueno, futbolista, ¿no? Yo creo que tanto Jaén como Antequera como Hueto son tres equipos que están llamados a la disputa por los cuatro primeros puestos. Va a estar dura este año, yo creo, la liguilla en el grupo noveno, pero son tres equipos totalmente preparados para afrontarlo, ¿no? Y aquí la pretemporada no para. Mañana un poco más de descanso y al jugar, perdón, otro partido ante otro equipo del grupo noveno, ¿no? Sí, entre la tarde, ¿no? Y el sábado vamos a ejido, ¿no? Se ha hecho con la posibilidad de eso, ¿no? De ver a los chavales. Yo creo que el mejor entrenamiento es un partido de fútbol, aunque sí es cierto que expones y son riesgos de posibles lesiones, pero bueno, en un entrenamiento también te puedes lesionar, ¿no? Pero en los partidos donde de verdad se ve cómo va el grupo es lo que te da para poder corregir, para poder trabajar los entrenamientos que no se han hecho bien en los encuentros y bueno, a descansar mañana, hacer un trabajo de regenerativo y de recuperación y estar otra vez el jueves dispuesto a afrontar otro partido. Pues enhorabuena, cuatro partidos, todavía no sabemos lo que es la derrota, segunda victoria consecutiva y ojalá sigan esa línea para empezar la temporada de la mejor manera. Muchas gracias, Mister. Muchas gracias a vosotros. Gracias.